El primer proceso para hacer una película. ¿Qué es lo primero que se necesita para hacer una película? La imaginación. Bien, la imaginación. Sí, en el tiempo de uno. La historia se trata de una nena que se llama Laureana. Estaba mirando con un telescopio y miraba a planetas. El planeta burbujento llega en forma de lluvia. Y hacía que la gente se descomponga. Y los quiere ayudar, porque el agua está contaminada. Cuando las burbujas estaban celestes, la gente estaba feliz. Como que estaban alegres, las personas podían jugar. ¿Qué le sucede a la gente? Es tan extraño. Ellos allá afuera y yo acá adentro. A salvo. ¿A salvo de qué? ¿Qué les pasa? Algunas veces están bien. Y otras se lo ve descompuestos. 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 Bien. Necesito mi ayuda. Debo encontrar la respuesta. Nada deseo más que eso. Manos a la obra. Cada vez que mi gente está mal, el planeta burbujento se ve naranja. Muy naranja y cae una lluvia naranja. Amigo ayudante, necesito agua de lluvia. Y acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La lluvia lo está afectando. Ahí está la clave. La lluvia lo está afectando. 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 La lluvia lo está afectando.